Ese amor que me has estado dando No sé lo que me ha hecho, que me estoy enamorando Ese amor que siento al besarte Es un amor ardiente que se enciende al amarte Ese amor me mueve, ese amor Dame un poco más de ese amor Ese amor me mueve, ese amor Dame un poquitito de ese amor Ese amor que me has estado dando No sé lo que me ha hecho, que me estoy enamorando Ese amor que siento al besarte Es un amor ardiente que se enciende al amarte Ese amor me mueve, ese amor Dame un poco más de ese amor Ese amor me mueve, ese amor Dame un poquitito de ese amor Ese amor me mueve, ese amor Dame un poquitito de ese amor Ese amor me mueve, ese amor Dame un poquitito de ese amor Dame un poquitito de ese amor Gracias por ver el video